Vamos a iniciar nosotros la quinceañera de Alondra que tenía que comenzar a las 12, pero como buenos mexicanos comenzamos a las 12.40. Lo importante es que hayan llegado ustedes. No que llegaron tarde, sino que hayan llegado. Bienvenidos todos. Eso me hace recordar mucho a mi paisano San Juan Pablo II. Todos los mexicanos siempre le gritaban, Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. Yo pensé que le estaban gritando, Juan Pablo II, te quiere Telemundo. Pero una vez que llegó tarde a un evento con los jóvenes en Monterrey y todos los mexicanos allá le empezaron a gritar, Juan Pablo II, hermano, eres mexicano. Pero aunque tarde estamos aquí para celebrar el gran amor de Dios.